Bueno, vamos a bolear a este jugador, vamos a aplicar la estrategia, el arma de doble filo, por favor señoras y señores, no hagan esto en casa, vamos a bolear a los tres jugadores para poner interesante este partido, bueno, bolear a los tres jugadores, aquí vamos a aplicar, esta es una situación extremadamente peligrosa, pero nosotros asumimos el riesgo, aquí cualquier batazo en rolling, no vamos a buscar un doble play, vamos a buscar un out en home, recta abajo y adentro, ahí, bien, cayó un strike Claro, la idea es ponchar a este jugador, esa es la idea, ahí, bien, strike, cero bola, dos strike, le vamos a tirar una recta arriba y afuera, ahí, ponchao, sí señor, bienvenido al club de ponchao, bueno, nos enfrentamos a May, en primer turno el bate se ponchó, recta abajo y adentro, ahí, cualquier batazo en rolling tiramos a home, aquí no hay que permitir la carrera, recta arriba, ahí, bien, swing, claro, hay que buscar poncha, hay que buscar poncha Ahora en la zona invisible, justo en la manita de los ponchao, ponchao, sí señor, bienvenido al club de los ponchao, bueno, el amigo Jay Baker, que está de uno nada, recta abajo y adentro, ahí, batazo, donde el amigo Valjar Harald y liquidamos el ¡Suscríbete al canal!